Las 3.20 de la mañana comadritas Ay, tengo harto sueño Con trabajos me desperté Me voy a hacer la skin care Para salir comadritas Entonces, ¿qué creen? Compramos óxido de zinc Compramos óxido de zinc para ¿Cómo se llama? Como bloqueador para la playa Porque Ya ven que últimamente ha salido información Donde dice que Los bloqueadores son a base de petróleo Y que te da cáncer Con eso Ay, no, qué horror, ya no sabe uno ni qué ponerte Y bueno, pues igual aparte caros y aparte con veneno Dicen que el que sale muy bueno Es uno que es de la poes, algo así Pero uy, carísimo de parís comadritas Entonces dije, no, pues es una opción barata Y cero Cero peligrosa Es este, el óxido de zinc El óxido de zinc es un excelente bloqueador Entonces yo fui a comprar mis sobrecitos de óxido de zinc en polvo A dos pesos cada sobrecito Compré 20 sobrecitos Para irnos a embadurnar a la playa Pero primero me voy a poner mis cremitas comadritas Primero me voy a poner mis cremitas Desde el óxido de zinc Tengo estos tres bloqueadores Y me los voy a llevar de una vez El oscuro, el clarito Y el de las tres C FPS 50 Y estos son del 30 Y por supuesto las toallitas húmedas No deben de faltar Ya, me puse mis cremitas en mi carita Ya me puse bloqueador Por aquí anda el Dan Ponte bloqueador Ah, bueno, ahorita que te la ves la cara y los dientes, ¿ok? Ok Y por acá anda el flaco igual Hola amor Hermosos paisajes nos regalan cada que vamos en el autobús comadrita Ay, bueno, pues como saben Pues en estos viajes que son este Pues son por autopista Son este En excursión Nosotros nos vamos en excursión Este Porque mi papacito hermoso Pues ya no Ya no ve bien Entonces él ya no maneja en carretera Este Por eso nosotros no salimos en coche particular Por eso salimos este Por fuerza en este En excursión Y pues es más seguro Porque pues este El autobús pues ya Se encarga Tú te vas durmiendo Y el señor se encarga de llevarte Al lugar A donde quieras ir Ya más tranquilamente Y pues bueno Pues aquí vamos Viendo los hermosos paisajes Que nos regala la carretera Ay, que emoción Ya nos vamos a la playa comadrita Este, la playa nos queda bien cerquita Nos queda Como a unas tres horas Más o menos Nos queda como a unas tres horas De este De De nuestra De nuestra ciudad, ¿verdad? Entonces pues más o menos Hacemos desde las cinco de la mañana Y nos vamos Y llegamos por ahí De las ocho Ocho treinta de la mañana Porque pues Suelen hacer escalas Para ir a Pues para bajar A la gasolinería Comprar algo O para comer algo O para este Para ir al baño El Oxxo Bajamos a comprar Unos yogurcitos Y al baño En la gasolinería Ya vamos a subirnos al camión Porque ya se están subiendo Nos dejan Nos dejan Corrale, corrale Esta información Más o menos Para que le tomen a consideración ¿Vale? Ahorita nosotros Vamos a llegar a una palapa Que se llama Tresnakuk Les repito Se llama Tresnakuk Ahí es donde vamos a hacer la estancia Pero la estancia es opcional ¿Vale? Quien quiera quedarse Lo puede hacer Si no puede irse a otro lugar Nada más el punto de reunión Es en esa palapa ¿Vale? Ahorita el personal de ese negocio Bueno, se va a subir al autobús A darle los precios El que incluye Ya si usted le convence Bueno, ya decide Si toma o no el paquete O la variedad que maneje ¿Vale? De aquí nos vamos A retirar a las Seis de la tarde ¿Vale? Nos vamos a las seis de la tarde Porque Les Bueno, aquí les voy a pedir Muchísima puntualidad Porque Si se llegan a quedar aquí En esta palapa Tienen regaderas El tema con estas regaderas Es de que a veces No hay No hay mucha variedad O muchas regaderas disponibles ¿Ok? Entonces Para que lo tomen a consideración Si van a tomar la regadera Pues Que lo hagan como eso De las cinco y cuarto Cinco, cinco y cuarto de la tarde Para que pues Puedan estar listos a tiempo ¿Vale? Les repito Nos vamos a las seis de la tarde El punto de reunión Va a ser en la palapa La Tres Nakuk Vengan Pónganse el bloqueador Aquí hay bloqueador Gordo Mira Es un carbonato Es este Óxido de zinc ¿Ya nos podemos Sucio? Ahorita que les ponga Papá el El este Porque si no Se van a requemar ¿No? Sí Oh, sí, hijo Ah, esas camas ¿Qué tú le hiciste? Ah, ¿y sí? Comadritas En esta bella ocasión Pues no había casi gente ¿Verdad? Porque no es temporada Vacacional En otras veces Pues hemos venido Pero en temporada Vacacional Y hay gente A más no poder Está súper súper lleno Muchísima gente Que a veces hasta Ni se puede caminar Muy bien Que digamos Pero pues en esta ocasión No nos quisimos ir En temporada vacacional Quisimos agarrar Un fin de semana Cualquiera Para podernos ir Y pues aquí es donde Aquí Así es como se encuentra Ahorita la playa Miren Allá en el fondo Si alcanzan a ver En esos flotadores Verdes Está mi papá Está mi Rodrigo Mi esposito Y mis hijitos Están ahí Jugueteando Este ahí en este Pues ya en Ya en el mar Como saben Pues aquí La única persona No sé si ya les había comentado La única persona Que sabe nadar Aquí de mi familia Es mi papá Desde chiquito Él aprendió muy bien Y pues ya saben Como andar en bicicleta Lo que bien se aprende Nunca se olvida Pero lo que es mi esposo Y yo pues no sabemos Verdad Apenas andamos aprendiendo Y pues los niños Pues si necesitan Su flotador Igual por lo mismo Verdad Y pues miren Comadritas Les digo La playa está bien vacía Porque no es temporada Vacacional Si hay gente Pero hay muy poquita En realidad Por la misma razón Este Bueno Tan solo de nuestro autobús Éramos pues que No sé cuántas Seríamos como unas 50 personas Yo creo Cuánto le cabe a un autobús No tengo idea Comadritas Pero más o menos Así hago el cálculo Y bueno Pues había como Un par de personas De autobuses más Que vinieron a dejar pasaje Pero no más ¿Qué te parece Dan? ¿Te estás divirtiendo? Sí Ya mero te lleva Se lleva la chancla Del abuelo ¿Vean? Ani ven para acá Quítate el arnés Quítate el arnés Esto es esto Papá se va a ir Hasta que te veas Para que no Para que no Tenga No tenga Tegera Mira A ver Quiero una foto Ahí cerca del mar A ver Hola Aquí mírame Mírame Sirenita Bueno Comadritas Por acá Pues ya tenemos Nuestras sombrillas Que estuvimos comprando Ahí en Aurrera ¿Te acuerdan? Ah nos salió muy baratas En 80 pesos Estaban ya De oferta Y miren que no pasó Más que una o dos semanas Después de que nos fuimos A playar Que este Que ya vimos Que ya están otra vez caras Y también los infladores Ay como nos costó trabajo Conseguir los infladores Estos En que fuimos hasta Coppel Pero ahorita ya hay en En Aurrera Igual unos bien baratos De 30 pesos Creo me parece Porque fíjense Comadritas Que este Pues que nos vimos Les digo que en una temporada Que no era vacacional Pero este Pues gracias a eso Pues agarramos Muchas cosas baratas Y de oferta Pero la cuestión es que este Que ahorita pues ya se vienen Las vacaciones de verano Ya casi salen los niños De la escuela Y pues ya nosotros Ya nos vamos a encerrar Porque nosotros Ya nos fuimos Gracias a Dios Fue un fin de semana Súper agradable Y pues aquí estamos Con Con los muchachitos Jugando Comiendo En nuestro campamento Veamos un ratito Comadritas Por allá va Dan Y el flaco Van al baño Y de ese lado Está mi papá En el salvavidas verde Y Ani En el salvavidas rosa Están ahí flotando Y este Y dejándose llevar Por el mar Yo la verdad Ya estoy Bien cansada Comadritas Según yo ya Este Según yo ya Me este ¿Cómo se llama? Ya me recalqué Gracias Ay comadritas Estoy bien cansada Me duele la espalda Yo este No sé si se alcanza A ver Cuanto me he quemado Si estoy algo Re quemada Pero no tanto Si me ayudó El óxido de zinc La verdad La verdad Si me ayudó algo Estoy este Estoy bien cansada Comadritas Está bien agradable El clima Hace rato Fuimos mi papá Y yo A recorrer Los establecimientos Para ver Que vamos a comer Porque pues Para desayunar Nos trajimos fruta Y hemos estado Comiendo fruta Chicharrones Y unos sándwiches Y eso Desayunamos Aquí en la playa Pero pues ya Va a ser la hora De la comida Y pues Se me antojaba Una hamburguesa De pescado Estaba lloviendo Que había hamburguesas De pescado La arena Está súper caliente Quema los pies En cuanto la tocas Así que pues Ni cómo meterse A la playa Descalzo Yo me estoy metiendo Con chanclas Y mis niños Igual Porque se está Súper caliente La arena Los banquitos Son un éxito Ahorita estoy directamente Ya sentada en la arena Directamente Yo ya me senté Aquí en la arena Pero este Conce más Pero este La abuela y Lani Bien divertidos Ahí chapoteando Los dos Mírenlos Están bien a todo Dar esos salvavidas La verdad Si me gustaron Me antoja comer Una hamburguesa De pescado O de camarón Vi que hay hamburguesas Se me hizo raro eso Mi papá dice que Él se va a comer Un este Ay ya no me acuerdo Cómo me dijo Pero este Bueno comadrita Ya nos dio hambre Ya son por ahí De las Dos de la tarde Más o menos Entonces ya estamos Listos para Para ir a comer Este Bueno todavía Como queremos chapotear Otro rato Pues vamos a comprar La comida Y luego nos la llevamos A comer Ahí a la playa Para que estén Pues para que podamos Seguir chapoteando Otro rato Porque si guardamos Las cosas Y nos vamos a comer Ahorita Pues ya después Para regresar a la playa Ya está más este No hay luego Andar cargando Todas las chivas De amor Si vida Miren comadrita Aquí hay arroz Pollo En 240 Los pollos Enteros Asados Con su arroz Y toda la cosa Salsa Y tortillas Pero Bueno a mi se me antoja Una hamburguesa De pescado O de camarón A ver que tal sabe Está el Dan igual me dijo Que quería una hamburguesa Mi papá que quería unas mojarras A Dan le pasamos a comprar Unas almejitas Pero nomás son para Para él Y para Medio matar el hambre Ahorita le extraemos Su Su hamburguesa Y este Por acá viene Ani igual Venimos bien embadurnados De esto Pero yo no me había puesto En la espalda Comadrita Y me quemé horrible Y este Y me duele Y me arde Y le digo Y también me dice El flaco Es que no te echaste Nada Le digo Pues no me echaste Yo no me alcanzo Del que no me echó Fuiste tú Y yo si te eché En tu espaldita Pero yo te había echado Yo si te eché En tu espaldita Flaco Yo si te embadurné Para que no te quemaras tanto Y yo qué Yo nada Preciosa la vista Al mar desde aquí El agua bien azulita 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 Se ve hermoso Bien sabroso Belleza Pero qué belleza Mi papá pidió Una mojarra La mojarra me dicen Que es de 700 800 gramos Y cuesta 285 pesos Mi flaco pidió Un caldo de camarón Que cuesta 185 pesos Y nosotros Pues estamos aquí Esperando Vamos a comprar Unas hamburguesas Para los niños Y para mi Adán le pedí Una hamburguesa De camarón Ana iba a pedir Una hamburguesa De doble carne Y yo voy a pedir Una clásica Haciendo una pequeña Pausa Comadritas Pues resulta Que no Que no había Este Que no había Nada De De servicio Y en las hamburguesas Estábamos ahí Sentadas San y yo Y mi esposo Estaba en otro puesto Sentado Esperando lo de él Y lo de mi papá Cuando el muchacho Del negocio De al lado Nos dice Le voy a hablar A la muchacha Que está ahí Que está ahí Platicando En el Oxxo Y llega La muchacha Bien molesta Y nos dice Ay no hay servicio No hay servicio Yo no tengo servicio Ahorita Pues ya nos venimos Bien tristes San y yo Porque ya nos encontramos En los angostojabas Nuestras hamburguesas De pescado Así que pues tuvimos Que ir a este Al puesto Donde estaba Mi flaco Al de al ladito Y pues ahí Nos compramos Unos burritos Comadritas Unos burritos Enormes Que pues ya No pude grabar Porque se me acabó La batería Porque la teníamos ahí Este Estuvimos escuchando Música En nuestra bocina Nos llevamos Nuestra bocina Y pues ahí Estábamos Escuchando música Hasta que se acabó La batería Entonces pues ya El día se fue Súper rápido Y a la vez Súper lento ¿Por qué? Porque pues Cuando ya Después de las 2 de la tarde Se fue bien rápido Más bien Hasta las 2 de la tarde El tiempo Se fue bien lento Pero después de esa hora Ya se fue bien rápido Bien lento Al contrario Porque ya nos Queríamos ir Comadritas El sol Ya estaba muy fuerte Demasiado exagerado Ya lo único Que queríamos Era regresar Y pues hasta las 6 de la tarde Comadrita Ay no Nosotros ya Ya nos habíamos quemado Ya nos habíamos cansado De estar chapoteando Ahí en el mar Nos atarragamos De comida Porque se nos ocurrió Llevarnos Una sandía completa Tres melones Dos piñas Para ir Para desayunar ahí Aparte Sándwiches Y aparte Nos llevamos Una bolsa enorme De chicharrones Y todo Nos lo acabamos En el transcurso De la este Pues desde las 8 8 y media De la mañana Que llegamos Hasta las 2 de la tarde Que se llegó La hora De la comida Y pues nosotros Pues como estábamos Ahí haciendo ejercicio En el mar Pues si nos dieron Ganas de ir a comer Y pues de probar Pues lo que es Este la comida De ahí De De la zona Entonces este Pues ya estábamos Súper llenos Este nos dio El famoso mal Del puerco Después de comer Ya lo único Que queríamos Era estar acostados En la arena Durmiendo Y ya que nos llevaran A nuestra casita Entonces ya el tiempo Para que nos Este llevaran A casita Se nos hacía Ya interminable Decíamos ya Vámonos Ya no hay nada más Que hacer aquí Pues ya jugamos Ya chapoteamos Jugamos fútbol Ya parrandeamos Ya caminamos Este Ya lo que queremos Es este Es irnos a casita A dormir Y luego nos Nos super quemamos De la espalda Y pues yo Un poco de la cara Porque pues nada más Me eché bloqueador La primera vez En mi carita Y después ya no me volví A echar Comadrita Ay Pero nos divertimos Bastante ¿Verdad? Ya nos enterramos En la playa Todos Todos estuvieron Ahí enterrados Este El flaco enterró A los niños Yo me enterré Mi papá igual Este Estuvo un rato Ahí se durmió Abajo del paraguas Ahí en la En la mera sombrita Ay no Comadrita La verdad Si estuvo Super divertido Pero pues la verdad No dan ganas De quedarse más tiempo Porque pues Regresamos Bien quemados Comadrita Bien quemados Porque Pues en la espalda No nos echamos Ni en la cara Y entonces ya veníamos Ahí ardiéndonos De Del cuerpo ¿Verdad? Ay Dios mío Comadrita Pues así fue Este fin de semana Ya con trabajos Este Con trabajos Lo terminamos ¿Verdad? Porque el domingo Nos la pasamos Durmiendo casi Todo el día Por lo mismo De que estábamos Agotados Ya nada más Fue de ir a comprar Un pollo Rostizado Y comer Y pues ya Seguir Duerme Y duerme Y duerme Y pues nosotros Todavía O sea Engarrotados Estábamos Engarrotados Comadrita Amanecimos Con un dolor De cuerpo Pero de ese Bien fuerte Así como que Cuando haces Mucho ejercicio Y no estás Acostumbrado Y pues miren Aquí la Annie Ya durmiéndose Ahí en el camión Que ya Ya igual Estaba arrastrando El alma Mi pobre hija También Mi niños Se durmieron Ahí un ratito En el camión Mi esposo Yo la verdad No pude dormir Porque soy muy Ansiosa Me da mucha Ansiedad Entonces no puedo dormir Nomás estoy viendo La ventana Viendo como maneja El chofer Cuidándolo Según yo Y si Comadritas Pero pues ya Gracias a Dios Llegamos con bien A la casita Este Nosotros hubiéramos Querido agarrarnos Toda la semana Para descansar Pero pues no se pudo Comadritas Hay que irse a trabajar Y a la escuela Y pues bueno Comadritas Aquí me despido Que Dios me las bendiga Me las cuide Y me las proteja Y nos vemos En un próximo video No se les olvide Suscribirse Y activar La campanita De notificaciones Y dejar un comentario Un like Que eso me ayudaría Muchísimo Y ahora sí Bye bye